Hola amigos, son las 8 y 4 minutos del 9 de agosto de 2022. Estamos a martes y acabamos de hacer 12 kilometrillos suaves en nuestro camino de tierra favorito, al lado de Xativa, al lado de la vía del tren, ya lo conocéis de sobra, aquí comenzó todo el 13 de diciembre. Comenzamos a hacer estos reportajes, estos videocomentarios de los entrenamientos. Dicho esto, vamos a explicar lo que hemos hecho hoy y un poco las diferencias de lo que es un rodaje suave a lo que es un rodaje de fortalecimiento, tanto en pulsaciones como en ritmo y en percepción de esfuerzo. Esos tres parámetros lo vamos a explicar bien para que a todo el mundo le quede claro, porque yo sé que es jodido. Por eso yo tengo mucho respeto y mucha admiración por los profesores y los maestros, porque explicar las cosas una vez está bien, dos también, tres, cuatro, cinco, diez, pero cuando ya lo has explicado muchas veces y te vuelven a preguntar lo mismo, esto es jodido gestionar eso y eso les pasará a los profesores y los maestros muchas veces. Y me está pasando a mí, me está pasando a mí porque entiendo que no todo el mundo ha visto los más de 200 vídeos de comentarios, de entrenamientos que tenemos ya hechos y puestos ya en este canal. Entonces, como he explicado tantas veces, estas cosas de las pulsaciones, de los ritmos, de la percepción de esfuerzo, de lo que equivalen las cosas, y la gente vuelve a preguntarme, yo lo entiendo, lo mismo muchas veces, porque a lo mejor han entrado a este canal hace una semana, ¿vale? Entonces, vamos a volverlo a explicar todo un poquito sintetizado una vez más. Entonces, vamos a ver, rodaje suave, ¿qué es lo que hemos hecho hoy? Voy a explicar a qué ritmo íbamos, aquí, pongamos historial, actividades, hoy, detalles, vale, 12 kilómetros, hemos tardado 53 minutos, hemos ido a un ritmo de 4.29, ¿vale? De 4.29. Yo, en un rodaje suave, mi ritmo más rápido, 4.20, y mi ritmo más lento, 4.40. Al final, empiezo más suave y acabo un poquito más rápido y saco una media de 4.29, o sea, a ritmo perfecto, ¿vale? Eso sería si controlara a ritmo. Si controlara a pulsaciones, vamos a ver las pulsaciones que hemos sacado. Hemos sacado unas pulsaciones medias de 117, ¿vale? 117. Eso para mí es estar en zona 1, en zona 1. Pero no siempre estoy ahí en 117 porque he sacado una máxima de 125. En algún momento me pongo a 125 porque me acelero o porque me aproximo más al 4.20, ¿vale? De ritmo. Entonces, como yo sé que tengo que cortar, igual que en los rodajes de fortalecimiento, estos que hago por caminos de montaña, corto a 140 y a veces corto a 130, aquí, como es llano y lo puedo controlar el ritmo al que voy, corto a 4.20. Y 4.20 más o menos equivale, para mí, en esta temperatura de calor, a 125 pulsaciones, ¿vale? Entonces cojo y corto a 125 y al final acaba saliéndome una media de 117, ¿vale? Y esto sería un rodaje suave, un rodaje suave y tiene 12 kilómetros porque si tuviera ya 15 kilómetros ya empezaría a ser rodaje de fortalecimiento, ¿vale? 12 kilómetros es como 50 minutos, 53 minutos a mi ritmo, ¿eh? Y eso es lo que yo considero un rodaje de recuperación, regeneración, soltar piernas, un rodaje de mantenimiento, ¿vale? De ayer hicimos series duras de anaeróbicas, de ritmos específicos, por bajo de ritmo de 10K, de media maratón, que os dejo el enlace, ayer hicimos esto. Por la tarde hicimos gimnasia dura de fortalecimiento de fuerza y hoy toca esto, hoy toca recuperación, hoy toca suave, ¿vale? Por esto se pone esto entrenamiento hoy y además de eso, además de eso, porque si a lo mejor si el domingo no tuviéramos carrera como tenemos en principio, vamos a correr una carrera el domingo, pues seguramente hoy hubiéramos hecho 15 de fortalecimiento, ¿vale? Si hubiera sido una semana de entrenamiento normal o 18 si estuviéramos ya en periodo de maratón, ¿vale? Y ya en septiembre, pero como el domingo vamos a correr, pues decidimos hoy en el plan de entrenamiento hacer 12 suaves. Para ir ya, ir ya con el freno de mano echado, con el freno de mano echado, ir ya recuperando energías, ¿vale? O sea, reservando ya, reservando ya energías de cara al domingo. Y esto también es importante, ¿vale? Que ya lo he dicho a mí muchas veces, que a partir del martes de la semana de competición, si la competición es importante o quieres rendir bien, ya hay que ir con el freno de mano echado. Si no es importante y es parte del entrenamiento como es esta, pues no hace falta poner el freno de mano tanto, pero yo quiero ponerlo, ¿vale? Quiero ponerlo porque me gustaría hacer una buena carrera el domingo que viene. Y entonces voy a intentar esta semana, pues reservar todas las fuerzas que pueda. Evidentemente cumpliendo con un plan de entrenamiento y un mantenimiento de que no perdamos la forma, ¿vale? Porque otra cosa que he dicho muchas veces y que voy a volver a decir. La semana de la competición, cuando reduces la cantidad de kilómetros, la cantidad de intensidad que haces, evidentemente se reducen las calorías que consumes. Por lo tanto, debes de comer un poco menos. Debes de comer un poco menos, por lo menos, por lo menos, si la carrera sea el domingo hasta el sábado, hasta el viernes, dijéramos, no comer más de lo que comes de normal, comer un poco menos. Y el sábado ya, pues come lo que quieras para el domingo tener energías. Porque eso ya no se va a quedar, dijéramos, no se va a retener, ¿vale? Se va a guardar en la sangre y no se va a ir a convertirse en grasa, ¿vale? Entonces, lo que os decía, de aquí, estamos a martes al sábado, vamos a comer con moderación. Porque vamos a bajar bastante la cantidad de calorías que quemamos al bajar la intensidad y el kilometraje, ¿vale? Yo creo que esto de la alimentación, la semana de competición, lo dejamos bastante claro en la carrera que hicimos hace dos semanas en la Volta Peu al Chuker, ¿vale? Entonces, tenemos claro lo que es un rodaje suave de pulsaciones y de ritmo para mí. Ahora ya cada uno, cada uno ha de buscarse sus parámetros, ¿vale? Arreglo a su zona 1, su zona 2, su zona 3, pero la zona 3 no la tocamos prácticamente nunca en los rodajes, a no ser que sean rodajes progresivos que llegamos a ir a mi ritmo a 3.45, ¿vale? Ahí ya empezaríamos a tocar la zona 3, pero en los rodajes tanto suaves, zona 1, como de fortalecimiento, zona 2, que hacemos progresivamente casi siempre, Pues, en este caso, solo hemos tocado zona 1, ¿vale? Y cada uno tendrá la zona 1 donde sus pulsaciones lo digan, porque cada persona es un mundo y no podemos comparar. Entonces, también, esta es una de las cosas que mucha gente me pregunta, ¿vale? Y yo estoy súper agradecido de todas las preguntas que me enviáis, porque así voy haciendo vídeos y voy contestándolas. Y intento contestar todas las preguntas que me van viniendo poco a poco, porque evidentemente tengo un tiempo limitado de contestar preguntas, pero intento ir contestándolas e ir variando los temas, ¿vale? Igual metemos esto del tema de la nariz, lo de la cintita esta, que metemos la camisa, esto le hago agujerillos en la camisa, que metemos el atasco en el K2, que metemos, no sé, tema de pulsaciones, que me habéis preguntado muchas veces sobre el tema de pulsaciones y que voy a un poco a resumirlo en esta parte del vídeo, ¿vale? Porque mucha gente me pregunta, mascarei, mis pulsaciones superan lo que son las pulsaciones teóricas. ¿Cómo vas a las pulsaciones tan bajas? Por ejemplo, yo hoy he sacado 117 a 4,29 el kilómetro, ¿vale? 117 y media a 4,29 el kilómetro. La gente dice, oh, eso es muy... unas pulsaciones súper bajas y tal. O sea, cada persona es un mundo y cada persona ha estado haciendo en su vida cosas diferentes. Entonces, no nos podemos comparar, no nos podemos comparar. Ni hay que compararse en las cualidades personales que tiene cada uno genéticamente, ni hay que compararse en las cosas que uno ha hecho a lo largo de la vida. Porque si una persona ha estado estudiando 20 años de su vida preparando una posición para notario, pues evidentemente no puede compararse con una persona que ha estado toda la vida subiendo montañas, corriendo por ahí carreras y sin parar de estar haciendo actividades y con trabajos superfísicos que llegabas a casa reventado, ¿vale? Entonces, no podemos comparar las cosas porque entonces entramos en el absurdo, ¿vale? Cada persona es un mundo y cada persona tiene sus particularidades. Evidentemente, esa teoría de los 220 menos la edad es una teoría que se cumple si comenzaste a correr a los 20 años y más o menos has mantenido un nivel de forma y has ido perdiendo esas pulsaciones a reglo de la edad, ¿vale? Pero si te pones a correr a los 40 años y tienes el pulso disparado, esa teoría ya no se va a cumplir. Eso es evidente porque tú estás con el pulso disparado de no haber practicado deporte durante toda la vida, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo. No es lo mismo que una persona que comenzó a hacer deporte a los 20 años y poco a poco ha ido perdiendo ese margen de pulsaciones sobre una persona que ya estaba entrenada, ¿vale? Sin embargo, si tú pones a una persona sedentaria a correr una carrera a los 40 años, pues evidentemente que su corazón va a explotar por arriba. Y ahí no se van a cumplir nunca los parámetros estos de los 220 menos la edad. Eso es una cosa hecha para gente entrenada, ¿vale? O mínimamente entrenada, ¿vale? Eso ya se queda un poco claro también que todo eso son teorías de datos generales. En casos particulares, pues hay que estudiarlo particularmente. Entonces también os digo que a mí me sabe mal, pero no me enviéis preguntas de casos particulares, concretos, porque eso ya tenéis que buscar un cardiólogo, tenéis que buscar un entrenador personal y tenéis que buscar a alguien que realmente estudie vuestro caso, qué es lo que pasa ahí y por qué tenéis esas pulsaciones altas o esas pulsaciones bajas o ese tipo de, dijéramos, rendimiento con el corazón. Porque yo no puedo dar explicaciones a cosas que no tengo, ni los datos, ni tampoco es el objetivo de este canal. El objetivo de este canal es dar una información genérica a la gente para que más o menos sepa lo que es un rodaje suave, lo que es un rodaje de fortalecimiento, lo que yo hago para ponerme en forma y lo que yo hago para llegar a las carreras y un poco, pues servir un poco de motivación, de ilusión y de información arreglo a lo que yo hago. Pero ya explicar casos personales, ya lo he dicho también muchas veces, pero entiendo que haya gente que se haya sumado a este canal hace una semana. No puedo atender casos personales con datos personales en comentarios, porque si no esto sería, dijéramos ya, un consultorio privado, ¿vale? Y no es el objetivo de este canal, ¿vale? De todas maneras, yo súper agradecido de que la gente confíe en mí y me diga, mira Macarey, yo voy a estas pulsaciones, tengo esta edad, tengo estos datos y el médico me dice que esto y que lo otro. ¿Tú qué opinas? Necesitaría tener muchos más datos para dar una opinión profesional de lo que pasa ahí, ¿vale? Yo creo que eso también quería dejarlo claro. Y otra cosa también importante que también me comenta la gente, ¿vale? Que también he comentado ya muchas veces y también vuelvo a aclarar. Arreglo a este entrenamiento. Por ejemplo, el domingo hicimos rodaje en bicicleta, ¿vale? Rodaje suave en bicicleta. Sacamos unas pulsaciones de 109, 109 pulsaciones y yo dije, este rodaje equivale a una hora, 50, dos horas más o menos, equivale, de rodaje en bicicleta equivale a una hora, 50, equivale a lo que hemos hecho hoy, 50 minutos de, vamos a ser exactos, 53 minutos de rodaje suave corriendo, que hemos sacado una media de 117. Y alguien me pregunta, pero ¿cómo puede ser que una equivalga una hora 50 de bicicleta a 45 minutos corriendo? Equivale porque yo cuando voy en bicicleta en las bajadas no pedaleo y el pulso se va a 100. Y cuando voy poriano muchas veces me dejo llevar y el pulso se va por bajo de 100, ¿vale? Y al final saco una media de 109. Aquí, en este camino, voy siempre más o menos a 117, que son prácticamente 8 pulsaciones más, ¿vale? Entonces, todos esos tramos que yo allí prácticamente lo único que hago es soltar piernas, soltar piernas, los descuento porque no me sirven, estoy como de paseo. Y al final, lo único que me suma de esos rodajes suaves en bicicleta son los tramos de subida que vienen a equivaler a unos 50 minutos. Y son en los que me pongo a 120 pulsaciones. Y entonces saco una media de 109, porque claro, hay que descontar los tramos que voy a 100, le sumo los tramos que voy a 120 y al final saca una media de 109 o 110. Yo creo que la explicación está bastante clara para quien la quiera entender. Que cuando voy en bicicleta, mucho rato estoy de paseo sin hacer prácticamente nada al cardio, solo soltando piernas. Y eso no lo cuento. Igual que no cuento ahora el kilómetro y medio que me voy para casa soltando piernas a 5.30 al kilómetro, a 100 de pulsaciones y el kilómetro y medio que he venido aquí esta mañana, a las 7 de la mañana, también a 5.30 a 100 de pulsaciones. Eso no lo cuento. Pero en la bicicleta eso no lo puedo descontar porque estoy en el mismo entrenamiento. Entonces, en las bajadas sería un poco como hacer esto, como hacer esta. Aquí lo puedo descontar porque llego aquí y empiezo el entrenamiento. Pero en bicicleta, en las bajadas, no lo puedo descontar. Y cuando voy por llano, así como silbando rollo verano azul, pues tampoco lo puedo descontar. Dice, coño, pues no vayas como verano azul, ves dándole. No, no, porque yo lo que quiero es hacer un rodaje suave, suave en bicicleta. Quiero soltar las piernas. Y a mí solo me sirven las subidas, el tramo de subidas esos 50 minutos. Es lo que me equivale. Si yo fuese en bicicleta, corredor de bicicleta y fuese a entrenar en bicicleta, evidentemente en las bajadas le metería caña y en el llano le metería caña. Pero no es el objetivo mío. Cuando yo voy en bicicleta, voy como para un complemento a correr, ¿vale? Un complemento a correr. No es mi deporte ni es mi entrenamiento, ¿vale? Es un complemento. Entonces, si yo hago, muchas veces me subo en Ali y tardo 2 horas 50, al final, realmente de entrenamiento efectivo solo hay 2 horas. Porque 50 minutos es la bajada de Ben Ali más el tramo un poco que voy suave en el llano, ¿vale? Y al final viene a equivaler a un rodaje de fortalecimiento de 2 horas. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Pero lo volveremos a explicar seguramente dentro de un mes. Tanto lo de las pulsaciones como de los ritmos, porque ya lo he dicho. Es como un poco el rollo de los profesores, los maestros. Y que la gente te pregunta siempre lo mismo, porque evidentemente es gente nueva que entra, ¿no? Y en el canal. Y yo lo entiendo perfectamente. Y aquí estamos para explicar las cosas las veces que haga falta. Si no, cierro el canal y aferrala más. El día que me canse, lo hago y ya está. Pero mientras tenga ganas de seguir contando historias, aquí estaremos contando historias. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.